Hasta este martes, el país soma 26.025 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 6.708 se mantienen activos, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Salomía Segarra, quien dijo que se han registrado 2.507 defunciones. Si la periodista Anabel Hernández lo decide, puede aportar pruebas en la investigación que realiza Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública, Génaro García Luna, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que existe abasto de Remdesivir e hidroxicloroquina, medicamentos que están siendo probados para tratar el COVID-19, en caso de que en México se empezara una ronda de ensayos clínicos. El primer cargamento con ventiladores comprados por el Gobierno de México a Estados Unidos para afrontar la pandemia del coronavirus llegó la mañana de este martes al Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México. La Organización Panamericana de la Salud pidió a los países de América ser cautelosos con el alzamiento de las medidas para contener la propagación del COVID-19, al asegurar que la transmisión del virus aún es muy alta en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México. El gobierno de la ciudad de Wuhan reportó que la provincia de Hubei, posible lugar de origen de la COVID-19, llegó a 31 días sin contagios del virus causante de la enfermedad. Rusia reportó este martes 10.102 nuevos contagios de coronavirus en un día, con lo que el número total de casos positivos ascendió a 155.370 en el país. Notimex. Comunicación global.